Hoy, otra mañana, otro nuevo sol, pero pintado de otro color, me he levantado con una cara mejor. Hoy voy a celebrar mi cumpleaños, lo saludable en ese lado. Hemos preparado la mesa, la mitad de la comida saludable y la otra mitad, pues normal. Hemos tabela de pavo, chorizo de pavo, queso de la lai. Este año cumplo 47. Anda, quines, venga, dámame, chicos. Ya estamos aquí. Picar por ahí por donde podéis, venga, chicos. No ha habido tentaciones porque lo que estaba saludable estaba muy bueno. Un poquito de rumbita y un poquito de que haya ambiente, yo bailo. Pues está ahí como farroquito ahí. Y luego vamos a soplar las melas y todo. ¡Cumpleaños feliz! Mi cumpleaños ha sido un bombazo. Hoy vamos a hacer una sesión casi completamente de pilates. Hay muchas modalidades de pilates. Una de ellas es pilates suelo. Déjate de mirar al vecino, Carmen. Céntate en ti por un rato. El esfuerzo de Carmen ha sido por momentos algo difuso, pero por otros momentos la he visto bastante centrada y eso me ha gustado. ¿Se te ha cogido? ¿Aquí? ¿Se te ha cogido? ¿Se te ha cogido? ¿Se te ha agarrotado? Ya. Ya está. He hecho un giro raro con la pierna y me ha debido dar un tirón. Rocío no estaba haciendo el ejercicio como debía y le ha dado un pequeño tirón. ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Pedrito! ¿Vale? ¿Me tienes que bajar más el culo o no te incorporas, eh? Una persona que con casi 200 kilos que haga eso es que está muy fuerte y lo tengo bien y yo estoy muy fuerte. Me cuesta más. Está muy bajo. Yo estoy más fuerte que el culo. Siguiente ejercicio se llama bicho muerto. ¿Vale? A mí el bicho que menos me gusta es el arraclán. ¿No sabéis lo que es un arraclán? Es como un escorpión pero en español. ¡Málgame Dios! ¡Ay, esa arraclán! Pues ahora me entero. Toda la vida llamándose arraclán. ¡Joder! Ven preparando el agujero. Si te pica el arraclán. La muda de los domingos. Al cura y al sacristán. La muda de los domingos. Pedrito lo hace todo lo bien que puede. Aun así, hay cosas técnicas que no las alcanza pero porque su cuerpo se interpone en el camino. Besos y vuelves. No la tumbes en el suelo y vuelves. Madre mía. Me raliento. Date un respirito, Pedrito. Las piernas y los brazos los tienes reventados ya. No se entienden nada. Carmen, puede ser que te esté brillando la cara. Puede ser que estés sudando. A este ejercicio lo llaman bichos muertos porque es que te matan. Buen trabajo y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Hola. Rocío, ¿qué tal? Bien. Bienvenida. Sé que Rocío se organiza muy bien con sus tuppers y su congelador llevando el método de la báscula. Pero quiero enseñarle a congelar correctamente. Yo todo lo meto en tuppers. Los alimentos duran para siempre en el congelador. Pues no, Rocío. Todo alimento tiene un tiempo de vida antes de que se estropee. Con la congelación lo que hacemos es alargar este tiempo de vida pero igualmente en el congelador no dura para toda la vida. Por ejemplo, que tú cocinas algo y quieres guardarlo en raciones para toda la semana congelado. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es guardarlo correctamente. Siempre que cocinemos algo tenemos que dejarlo a temperatura ambiente antes de congelarlo. Porque si lo metemos caliente en el congelador, que está frío, lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura del congelador y eso puede hacer que se estropee el resto de alimentos que tenemos ya congelados previamente. Y tenemos dos grandes aliados, el rotulador y la etiqueta. ¿Y eso? Lo que tenemos que hacer es poner en la etiqueta la fecha en la que lo hemos congelado. Siempre que metamos algo en el congelador tenemos que saber desde cuándo está ahí. Vámonos al congelador. Fíjate, Rocío. En este congelador, ahí tengo los tiempos en los que más o menos general se puede conservar un alimento para que sea apto para consumirlo. He hecho un ranking más o menos general del tiempo de conservación de un alimento dentro del congelador. Fíjate, Rocío. Acércate. Las sopas y caldos entre 2 y 3 meses. Y fíjate, el pan horneado. El pan horneado, algo que estamos muy acostumbrados a congelar, entre 2 y 3 meses. Los pescados como loma general, unos 6 meses. Algunos pescados como por ejemplo el salmón no tienen que estar más de 2 meses. La pasta horneada, entre 6 y 8 meses en el congelador. Y los vegetales no deben estar más de 8 meses. ¡Ojo con las carnes! Todas las carnes son iguales. Algunas carnes tienen algunas condiciones. A ver, por loma general pueden estar las carnes hasta 9 meses. En el caso del cerdo por ejemplo, no debe superar los 6 meses, un poquito menos. Y al contrario con el pavo y con el pollo, que pueden estar hasta un año congeladas. Y lo que más puede estar dentro del congelador son las frutas, hasta un año, 12 meses. Excepto los cítricos, que pueden llegar hasta 3 meses. Y siempre mejor partidas y sin hueso. Hombre, sabiendo que ahora puedo congelar frutas, pues oye, ¿por qué no? Y recuerda, siempre que quieras meter algo en el congelador, en su bolsa de plástico de congelación correspondiente o en un recipiente de plástico similar a este y bien cerrado. Así que recuerda, la comida en el congelador es una gran aliada, pero no te olvides nunca de cuánto tiempo lleva guardada.